El terror de Halloween volverá a la pantalla grande para estremecer a todos en octubre próximo, en 1978, Michael Myers aterrorizó a toda una generación, 40 años después, el ya famoso asesino en serie regresa en acento Halloween. Escribió Universal Pictures Latam en su cuenta de Facebook, donde publicó el tráiler. Al inicio de la cinta aparece un equipo de seguridad que investiga al sujeto que asesinó a tres adolescentes en Halloween, en 1978.